Música Estamos aquí en la fiesta de Paraguay. Hoy es el día de la independencia patria nuestra. Y bueno, estamos gracias al gobierno de la ciudad que nos da el espacio para hacer esta conmemoración. Está calculado más o menos que somos la segunda colectividad más numerosa en el país, después de lo de Bolivia. Bueno, y vemos los vestidos coloridos, las danzas, ¿qué es lo típico de Paraguay? Claro, nuestras danzas típicas y bueno, el colorido de los vestidos, los apliques de ñandutí, los trajes de ñandutí. Aquí, ñandutí es un encaje bordado a mano, digamos, por las artesanas. Nosotros de esta manera, llevando la cultura por medio de la danza, la música y el idioma, seguimos con nuestra cultura y nos sentimos en nuestro Paraguay. Música 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 Música